... Entramos en nuestro sector de Porderos al Día, quienes precisamente nos generan información. Y hoy tengo que contarles un caso lamentable, porque nos han hecho llegar estas imágenes que a continuación ustedes van a observar. Son las imágenes que pertenecen a una persona de sexo femenino que falleció alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la zona virgen del socavón del distrito municipal, distrito número 8 de la ciudad de El Alto. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la división de homicidios, se hizo presente en el lugar. Determinaron que la causa de la muerte fue por enfermedad de base. La señora tenía epilepsia. La mujer dejó en la orfandad a una menor de 10 años. Los vecinos piden la solidaridad de las personas para la compra del ataúd, para el velorio, para el entierro, ya que la mujer era de escasos recursos económicos. El cuerpo continúa en el domicilio por falta de recursos económicos. No se la puede enterrar. Se necesita dinero. Y por supuesto los vecinos están en ese propósito. Y hablando precisamente de este caso, vamos a tomar contacto vía Zoom con uno de los vecinos que muy amablemente ha accedido a una entrevista con nosotros. Él se llama Samuel Espinosa. Don Samuel, buenas noches. Gracias por acceder a esta entrevista. Ustedes como reporteros al día nos han hecho conocer de este caso. Y es por supuesto lo que solicitamos. Es ayuda económica para el entierro de doña Meilín Plata, de 40 años. Sí, muy buenas noches, hermano periodista. Es evidentemente en este momento estamos en un velorio así conjunta de vecinos. Lamentablemente la señora pues es de súper escasos recursos económicos. Entonces nosotros pedimos ayuda desde este punto de vista en la zona Virgen del Socavón, hermano periodista. ¿Dónde, don Samuel, puede llegar esta ayuda? ¿A qué número también la gente se puede comunicar para llegar con esta ayuda? Si usted nos puede mencionar, por favor. Bien. Nosotros ahorita estamos justamente con la familia Doliente, que es la hermana mayor. Entonces ya le hemos enviado el número de celular porque no tiene número de cuenta. Solamente el número de celular en este momento está también bien dolida. ¿O le puedo dar nomás también el número? Repitamos el número. Tenemos en pie de pantalla, pero repitamos por favor para confirmar el número donde la gente puede llamar y por supuesto ayudar también. Ya, el número es 79-14-60-11. Bueno, ahí está. Es uno de los números, pero usted también se puede contactar al 67-11-32-43 o al 79-14-60-11. Los dos números que están habilitados, los números que pertenecen a los familiares. Y usted puede colaborar por favor a que la señora de 40 años, estoy hablando la señora Meilín Plata, pueda ser enterrada porque no hay recursos económicos. Y solamente son los vecinos los que están colaborando incluso con un velorio improvisado. Don Samuel, muchas gracias por esta entrevista y por supuesto por llamar también a la población a que nos pueda ayudar. Sí, muchas gracias hermano periodista. Una vez más, aquellos familiares, aquellos corazones de oro que podían operar a este alma bendita en este momento que estamos nosotros velando de bajos recursos económicos. Prácticamente son dos hermanas simplemente y por favor pedir a la población en general para esta ayuda del cepillo del día de mañana. Perfecto, muchas gracias a don Samuel, gracias a nuestros reporteros al día. Usted se puede comunicar porque es su sector, tenemos las líneas habilitadas y queremos invitarle a que nos pueda escribir, mandar videos, mandar fotografías, porque reporteros al día lo hace usted. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto y es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así, así. Noticieros al día, una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros al día. 7 6 7 0 85 5 0 8 0 3 0 4 45 Y aquí hay más grande. En el primer momento, en el primer momento, en el primer momento, en el primer momento. Gracias.